¿Qué es la calle de la memoria? A través de la coordinadora denominada Barrios por Memoria y Justicia Estas baldosas tienen la particularidad de trabajar en la memoria y peleando un poco el tema del olvido La idea es que el vecino de Buenos Aires, como algunos suelen llamar a la población de esta ciudad no olvide la existencia de lo que aquí pasó básicamente están referidos a no olvidar el terrorismo de Estado que hemos sufrido durante casi 10 años en la década de los 80 fines de los 70 y 80 Lo interesante de esta manifestación es que promueve no solamente una cuestión de memoria sino una cuestión de solidaridad, de resistencia y también de organización de nuevas formas de organización Digamos, la idea fue narrar no solamente la confección de estas baldosas y todo lo que hace a su entorno en relación a lo que es las ceremonias diversas de colocación con sus particularidades, cada una de ellas sino además dar cuenta un poco del compromiso social de cada uno en esta recuperación de la memoria, en esta reproducción de la memoria y es que es una tarea que hace no solamente a todos nosotros sino también al cinemismo creo que en ese sentido la película ocupa ese lugar ese lugar de memoria que se hace necesaria sobre todo en este país